Un buen sanguchito de milanesa es algo que no puede faltar en mis vacaciones, así que me fui a friar y pedí una nalga envasada al vacío, que se ve espectacular, y dije vamos a hacer en cantidad y además vamos a frizar. Viene ya feteada así que es un golazo, y en este caso la huevada la preparo con sal, pimienta, bato un poco para romper el ligue, bastante perejil fresco, ajo rallado picado bien finito, orégano, ají molido y una cucharada de mostaza que no puede faltar. Hay personas que le agregan un poco de leche o agua, pero eso queda a tu criterio. Las milas se embadurnan en la preparación y como tip siempre la dejo tapada en la heladera por un par de horas para que tome un buen sabor. Ahora sí, otro tip súper importante, yo uso una mezcla de pan rallado y rebozador para que me salgan bien pero bien crocantes. Rebozado simple o doble, eso va a depender de vos. Y como prefiero optimizar tiempos, las guardo con separadores en una bolsa apta para el freezer y las saco cuando las necesite. Ahora sí, para mí las milas van en una buena fritura, pero si querés también las podés hacer en el horno. La clave es que queden bien doraditas. Y ahora sí, una buena baguette con mayonesa, una montaña de milanesas, mucha lechuga picadita, tomate y cerramos. Alto sándwich de milangas, obviamente lo porcionamos, lo llevamos a un tupper conservadora lista con hielos, bebidas, frutas. Y ahora sí, te llevas unas riquísimas milanesas a friar a la pile. Una combinación que no te podés perder, yo sé lo que te digo.